La muerte Ander, que respiran polvo y hormigón Y en el último aviso antes de salir La muerte Partir en este viaje sin final Que será de mi suerte Colgarlo de espalada Y ver Mañana oscura trae ayer Papeles de un duro parecer Y ahí Justo antes de la claridad Sabes que el tiempo nunca se detiene Y nunca volverá Y nunca volverá Y nunca volverá Y nunca volverá Y ahí, la noche guarda la traición Sabes que un cielo negro repudiese Y ahí, las manos con las dos de Sabes que el tiempo nunca se detiene Y nunca volverá Perfecto Impresionante Aplausos